El día de hoy 20 de julio, los mercados financieros se recuperan parcialmente de la liquidación de los activos de riesgo por el nerviosismo de los inversionistas sobre la propagación de la variante Delta y el aumento de infecciones. Sin embargo, hoy la versión al riesgo de los mercados se ha moderado, como se ha visto reflejado en las cotizaciones del mercado de renta fija. En particular, los rendimientos de los fondos del Tesoro a 10 años se presionaron a la alza y ganaron más de 3 puntos base, operando alrededor de 1.22% después de que más temprano tocaron su menor nivel en más de 5 meses en 1.14%. Por otra parte, en el mercado cambiario, el dólar sigue operando en terreno positivo frente a las divisas de economías avanzadas. Sin embargo, el índice dólar perdió el ímpetu alcista de esta mañana y se ubica por debajo del psicológico de 93 puntos. Por su parte, el peso se debilitó por las preocupaciones por el estado de la pandemia y un dólar más fuerte llevaron a la cotización a perforar la resistencia calculada para hoy en 20,17 y hacia el cierre la cotización cae hacia el soporte de 20,10. Con ello, el peso se deprecia 0.3% operando en torno a las 20,12 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, que equivale a 5.3 centavos, tocando un máximo durante la jornada en 20,20 y un mínimo en 20 unidades. Por su parte, el euro se depreció 0.14% y opera alrededor de 1,178 unidades en el mercado interbancario. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Jeanette Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monix.